Con muchísimo gusto, los saludo una vez más y continuamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos la semana con excelentes temperaturas, calorcito para esta tarde, alcanzando los 32 grados centígrados. En el transcurso de la noche la temperatura desciende 20 a 21 grados. No hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 48%. Para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperatura de 18 a 19 grados centígrados y por la tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 35 grados centígrados. De hecho, sería el día más caluroso de la semana. El día miércoles un cielo parcialmente nublado y la temperatura por la tarde alcanzando los 28 a 29 grados centígrados. Que también recuerda que la sensación térmica se eleva, se pueden sentir unos 32 a 33 grados Celsius por la mañana por la noche, oscilando el termómetro de los 18 a los 20 grados centígrados. Y el día jueves hay un ligero descenso en la temperatura por la mañana, 14 a 15 grados. Pero nuevamente por la tarde vuelve a ascender la temperatura alcanzando los 25 a 26 grados Celsius. Y se activa el pronóstico de precipitación para el día viernes ligeramente en un 45%. La temperatura máxima alcanzando los 18 grados centígrados. Por la mañana la temperatura oscilando de los 10 a los 11 grados. Y para el día sábado vuelve a descender un poquito más el termómetro, 8 a 9 grados por la mañana. Por la tarde alcanzando los 20 grados centígrados. Y nuevamente por la noche vuelve a descender la temperatura, marcando los 9 a los 10 grados Celsius. Le comento también las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, para todo el sur y para el sureste del territorio nacional. Un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas 29 a 33 grados centígrados. Con mínimas oscilando de los 17 a los 22 grados Celsius. Para Acapulco 32 con 23. Un cielo despejado también para el municipio de Celaya. Algo de nubosidad presente. El descenso marcado en las temperaturas para esta noche, 9 a 10 grados centígrados. Aunque para esta tarde sí se va a sentir el ambiente caluroso. 28 a 29 grados centígrados. En Reynosa 28 con 18. Un cielo parcialmente nublado. Esto mismo allá para Torreón, la temperatura máxima estaría superando los 30 grados Celsius. Con mínimas de 14 a 15 grados centígrados. También para Guadalajara 27 con 14. En Mazatlán la temperatura máxima alcanzando los 27 a 28 grados centígrados. Con mínimas de 19 a 20 grados Celsius. Y en Chihuahua le comento que va a continuar un descenso marcado en las temperaturas para esta noche. También para el día de mañana, martes, de 9 a 10 grados centígrados. Y por la tarde el termómetro estaría alcanzando los 24 grados Celsius para el territorio tejano. Para El Paso, para Macal en las temperaturas por la tarde. Oscilando de los 20 a los 30 grados centígrados. Y ya por último le informó que para Tijuana la temperatura por la tarde estaría alcanzando los 14 a 15 grados centígrados. Ambiente fresco. Con un descenso en el termómetro en el transcurso de esta noche. Marcando un solo dígito los 9 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.